¿Qué haces Rafa? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Buena jornada, buen jueves, linda mañana, ya está para Gemerita por supuesto. Pero tranca, tranca, temprano, estuvo fresco, lindo también, pero la verdad que está una jornada extraordinaria y más lindo todavía se va a poner más para la noche, así que hay que estar siempre pensando en que hay que llevar un abrigo a mano porque después de las 18, 30, 19 ya se pone frío y después de las 23 ya va a estar todo congelado prácticamente porque obviamente va a estar, bueno, va a haber seguramente secuelas que van a ser, podemos usar un término de gas periles sería más o menos pero no sé si existe la palabra, pero si no existe la hagamos existir porque va a ser realmente muy, muy placentero a esa hora. Pero bueno, vamos a lo que vinimos de información porque la Comisión Nacional de Trabajo Agrario informó mediante la resolución 201 de 2023 que se acordó el cogimiento del feriado por el Día del Trabajador y Trabajadora Jural que se conmemora el día 8 de octubre, que cae domingo, bueno, se pasa para el día lunes. De esta manera se propicia justamente reconocer el esfuerzo de cada trabajador rural y que tengan una jornada de descanso. Y se hace la aclaración que si la patronal decide darle actividades a los trabajadores o trabajadoras rurales le van a tener que pagar jornada doble. Esto es lo que ha dado a conocer la UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. A nivel de la Rioja, acá hace un ratito nada más se brindó una conferencia de prensa justamente para hablar de este tema pero también para contar, entre otras cosas, bueno, las conquistas alcanzadas por el sindicato pero además también las elecciones que van a ser ahora el 7 de octubre y también conocer cuánto cobra un trabajador rural. En el orden empieza hablando Omar Muga, que es el delegado provincial de UATRE seccional en la Rioja. Ahora, escuchemos lo que decía en relación a la jornada esta que se coge y el descanso para los trabajadores rurales y estibadores y también de cómo vienen trabajando en la provincia. Lo escuchamos a Muga. Y la verdad que este es un reconocimiento histórico. Yo llevo más o menos 23, 24 años siendo gremio en la provincia y muchas veces hemos tenido días feriados, sábados, domingos que no se trabajan y la verdad que los trabajadores tenían que festejar su día solo, ¿no? Entonces, no aprovechando esa posibilidad que le da el día de festejar, el día del trabajador sin ir a su puesto de trabajo. Este es un reconocimiento histórico. Esta es la parte más importante que hace el gremio nacional a través de la conducción del compañero José Boitenco un reconocimiento hacia los trabajadores y la CNTA y los empleadores también acompañaron esta idea para poder tener este día, lunes, periado también, que es un hecho histórico. Así que a todos ellos, un feliz día y el esfuerzo nacional para estar cada vez más cerca de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tenemos en total en la provincia? No, en la provincia activo, activo. En este momento más o menos 1.800 trabajadores. ¿Cuál es la realidad de los trabajadores rurales en este momento? Mirá, la realidad no es mala. La verdad que este empuje que tiene el gremio La Huatre ha hecho que este año tuvieron diferentes tipos de aumentos y además de tener diferentes tipos de aumentos se le ha conseguido algunas asignaciones especiales, ¿no? llamadas bonos, esto hace que en realidad estén en una situación, si no es la mejor, si hayan podido o están sorteando esta inflación que nos está demoliendo a todos. Digamos, ¿se ha dado hace un tiempo esta parte, en el interior sobre todo, mucho precarizado, digamos, mucha precarización sin cuidado de los trabajadores? ¿Eso se ha modificado, se va modificando? ¿Estamos en la misma? ¿Hay algunos cambios? Nosotros estamos haciendo permanentemente inspecciones, ¿no es cierto? Si nosotros vemos las inspecciones, los relevamientos que se hacen en el campo, nosotros no tenemos una enormidad de trabajadores precarizados. Sí hay, lo vamos a reconocer, sí hay. Nosotros tenemos algunas empresas puntuales, por lo menos en el departamento Arauco y acá en la provincia, en la capital también, en el interior de Vichigaza también, pero en realidad hemos achicado mucho la franja. Bien, eso es lo que decía Omar Muga. Por su parte, Omar Cedrón, delegado de la unidad 395, la Rioja Capital, habló también, digamos, respecto a las inspecciones que vienen haciendo con la Secretaría de Trabajo en todos estos lugares donde hay peones rurales y también sobre el bono de los 60.000 pesos que se abonan a los trabajadores del sector. Escuchemos lo que decía Cedrón. Sí, conjuntamente con la Secretaría de Trabajo estuvimos haciendo las últimas inspecciones la semana pasada, de lo cual algunas empresas no lo querían pagar el bono. Bueno, a través de las inspecciones se lograron que se pague el bono. Bueno, quedó una empresa sin impresionarse, que no alcanzó los tiempos, pero sí en el día de hoy le estaría pagando el bono a los trabajadores. ¿Y cuánto es el bono? El bono, bueno, que se luchó los compañeros de Huastre, los parítulos de Huastre, en la CENTA de 60.000 pesos en dos partes. 30 en septiembre y los 30 ahora en octubre, que tienen tiempo las empresas para pagar la segunda parte hasta el 21 o 22 de octubre. Sí, mencionaba el tema de las elecciones, cómo se prepara justamente para un momento importante. ¿Hay generación? ¿Cómo se plantea? Sí, bueno, se renueva la comisión administrativa de la sesional y, bueno, también hay dos integrantes nuevos que también se están sumando a la postulación de la elección. Así que, bueno, estamos bien, bien, gracias a Dios, porque no tenemos otras novedades. ¿Y los 1800 que mencionaba son los 1800 que van a votar? Sí, 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 en toda la provincia, ¿no? En toda la provincia. Así que eso sería. ¿Cuántas urnas son las que se tienen que modificar para el trabajador rural, digamos? Y, bueno, serían tres urnas, una en Capital, la otra en Bichigata y la otra en Aymugasta, en el departamento Arau. Bien, perfecto. Bueno, ahí está, relacionado con las elecciones que van a ser este próximo 7 de octubre. Por eso yo le preguntaba a Muga si iba a haber un festejo y dice, no, no, no era pertinente hacer un festejo porque iba a quedar como un acto electoralista, así que ha quedado seguramente postergado para alguna oportunidad luego de este acto comicial que todavía reiteramos, el 7 de octubre para renovar autoridades y van a continuar los mismos que están ahora, nada más que sumarían dos nuevos miembros de la nueva comisión que no están actualmente. Y, por último, habló Emilio Joque, que es el delegado de Genatre, el registro de empleadores y trabajadores rurales y activadores de la República Argentina, hablando algo que a muchos les gusta preguntar y saber, ¿no? ¿Cuánto cobra un trabajador rural? Escuchemos lo que decía Joque. Después ya siguen las categorías especializadas, capataces, conductores tractoristas que va aumentando progresivamente, pero ese es el básico de un trabajador rural. Y está abierta la paritaria para la nueva escala salarial. Sí, ahora en octubre se iba a pelear por una revisión de los sueldos. Bien, bueno. Eh, yo se escuchó el... Sí, ¿cuánto? Eso te iba a preguntar, si lo dijo. Pero si lo dijo en el audio, que se cortó ahí seguramente, cobran doscientos... Tereden, 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 tereden. Bueno, doscientos y pico de pesos, de miles de pesos que ahora no me... Ahí está. Doscientos veintiséis mil ochocientos dos pesos cobra el peón general. Y una joder... Claro, ahí está. Sí, 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 sí. Y un jornal de ocho horas, nueve mil novecientos setenta y siete pesos. es lo que cobra un trabajador rural, con lo cual, bueno, indudablemente las empresas que trabajan en el medio tienen que hacer, digamos, respetar ese acuerdo llegado por las partes porque todas están en blanco. Es decir, todos estos trabajadores, estos 1.800 que mencionaban en el número por ahí, tienen que ver con los que son afiliados a UATRE, pero que además son trabajadores en blanco, plenamente en blanco y son muy pocos los precarizados. Los precarizados mayormente son los que vienen para las cosechas, muchos de ellos no están inscritos porque eligen no estar inscritos, esto hay que hacer la aclaración, porque de estar inscritos perderían otros beneficios. Algunos cobran, no sé, progresar, asignación universal por hijo, por madre de 7 hijos, cobran todas las asignaciones posibles y si los pasaran a blanco perderían esos beneficios y ninguno lo quiere perder, con lo cual eligen ser trabajadores precarizados y en muchos casos, en muchos casos, por no decir en todos los casos, cuando vienen a trabajar en la cosecha son prácticamente explotados, asignados y... Casi todo, Rafa. Pasando horas, claro, pasando horas de las situaciones más nefastas, horribles que se puede imaginar, pero si bien no se justifican, no se justifican, y esto la Secretaría de Trabajo está trabajando fuertemente en ese sentido, pero cuentan de alguna manera con el consentimiento de ellos mismos porque de estar en blanco tendrían que tener un lugar óptimo para alojarse, la comida garantizada, el lugar de aseo garantizado, el descanso garantizado y no superar el jornal de las 8 horas con la pauta salarial que indica los 9.977 pesos y si se pasara una hora, escuchen el dato, una hora, corresponde a los mismos 9.977 por las 8 horas. Es decir, si trabaja 8 horas y 10 minutos, cobra como si trabajaría jornada doble. Bien. Eso, y no se hace jefe mal, ¿por qué? Porque eligen estar en mesa. Sí, pero eligen es una forma, Rafa, si se paga bien y si se controla y si no se permite tampoco estas prácticas. Se están lavando las manos también, diciendo, no, bueno, él por el progresar. Yo no sé si tantas veces es así también, si el trabajador elige eso. Lo que rescata el sindicato es que todos los trabajadores que están en blanco, todos están absolutamente cuidados, respetados en el sentido del pago del jornal como corresponde. Y se lamentan porque en realidad también ellos han pedido inspecciones, de hecho han habido muchas inspecciones y les ha significado incluso hasta cierre de varias de las empresas, sobre todo en el interior provincial, por esta situación de hacinamiento y en algunos casos, escuchen el dato, explotación infantil laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mamá y el papá les queda más cómodo venirse, no sé, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, del mismo Santiago del Estero, del mismo Bolivia, vienen papá, mamá, dos, tres nenes que oscilan entre los cuatro y los nueve, diez años, y dicen, no, vamos todos juntos, vamos al mismo lugar. Pero mire que van a estar así, así, no, vamos lo mismo, vamos lo mismo, nos quedamos ahí y trabajan los nenes con nosotros, para que no los separe, porque si no, los nenes tendrían que quedarse en otro lugar, porque no podrían ingresar al predio donde están trabajando sus papás. Pero bueno, toda una cuestión que obviamente se tiene que atender y se tiene que resolver, porque no puede estar pasando, lógicamente, esto que sucede, ¿no? Exactamente. Rafa, gracias por la información, hablamos un ratito. Gracias, buenísimo, hasta luego. Hasta luego. Ocho minutos de las once de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ir rápido al radar de noticias, música, tanda, porque a la vuelta hablamos de cultura con Paulina Carreño. La información justa. En el momento preciso y necesario. Radio ULAR. Radar de noticias, dos minutos. Dieciocho grados, la temperatura a esta hora de la mañana, tenemos un cielo despejado, la máxima para hoy será de 26 grados. Mundial 2023, Massa y Chiquitapia brindarán una conferencia de prensa. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, brindarán este mediodía una conferencia de prensa relacionada al Mundial 2030, en el que Argentina, Uruguay y Paraguay serán los escenarios de los partidos inaugurales del certamen que organizará España, Portugal y Marruecos. El encuentro con los medios está previsto a las 12 del mediodía. En el predio, Lionel Messi de Ezeiza, el evento, además de Massa y Tapia, contará con la presencia del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Alberto Fernández se encabeza la Cumbre Mundial de Salud Mental. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se encabeza la apertura de la quinta Cumbre Mundial de Salud Mental, que por primera vez se realiza en Latinoamérica y se desarrolla en el día de hoy y en el día de mañana en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires. Fernández estará acompañado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, el director general de la Organización Mundial de la Salud, según informó el comunicado de Presidencia de la Nación. Bajo el lema Salud Mental en Todas las Políticas, se van a realizar dos jornadas, entre ellas una conferencia magistral sobre la salud comunitaria en todas las políticas, dos sesiones plenarias globales, una sesión plenaria regional y tres diálogos de expertos y nueve talleres temáticos. La máxima para hoy será de 26 grados. Más información en www.multimediumlar.ar. En 60 minutos, Radar de Noticias. Radio Unlar. Escuchamos todas las voces. Te escuchamos a vos. La información justa. En el momento preciso y necesario. Radio Unlar. Son las once, con once minutos. Los sonidos se pausan.